La Verdad Yo sé que esperas y sé que esperas y estaré Luz de abril, un camino marcó De vuelta a casa, justo al sur del corazón El viento llegará y yo sé que esperas y estaré Ayer sobre un cielo de rosas Robé tu frase más preciosa Te fui queriendo siempre un poco más Y no volaba más profundo que tu amor Nuestra canción sobrevivió a la distancia En un lugar donde nadie pudo lastimarla Mis manos llevan lo que tu alma espera Y yo estaré Ayer sobre un cielo de rosas Robé tu frase más preciosa Me fui queriendo siempre un poco más Y no volaba más profundo que tu amor Eh, 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 eh... Na, 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 na Na, 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 na Me fui, queriendo siempre un poco más Y no hubo nada más profundo que tu amor Na, 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 na Me fui, queriendo siempre un poco más Y no hubo nada más profundo que tu amor 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 Que tu amor